La Procuraduría General de la República obtuvo de un juez de control la orden de ingreso a prisión en contra de dos hombres por delitos contra la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina. Ambos fueron detenidos en el puesto militar estratégico de Querobavi cuando se desempeñaban como choferes de un autobús de pasajeros. Policías estatales localizaron 64 envoltorios conteniendo 30 kilos de metanfetamina que se encontraban ocultos en la llanta de refacción que estaba a bordo del camión. Los detenidos se encuentran ya recluidos en el ceferezo número 11 con sede en la capital del estado.